La Prefectura de Loja brinda la noche cultural y serenata a Catamayo, la tierra del eterno sol. Se prepara en el Parque Central de Catamayo, una noche, para compartir con alegría nuestro arte y cultura. Danza Moderna, Franks Regens, Folclor, Hakuja Tarik, Santiago Erraez, Grupo de Voces y Cuerdas, Juegos Pirotécnicos, Grupo de Teatro Antifaz y mucho más. Te esperamos en Catamayo, la tierra del eterno sol.